Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde muy tempranito, justamente la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina, en coordinación con la Procuraduría Ambiental, iniciaron un operativo de vigilancia en los 81 verificentros de la ciudad. Esto para inhibir, detectar y denunciar cualquier acto de corrupción que pudiera presentarse en contra de los automovilistas que lleven sus unidades a realizar las pruebas de emisión de contaminantes. Tanya Müller, la titular de Sedema, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina, reconoció que son constantes los actos irregulares al interior de los verificentros, tanto por parte de los técnicos como de los usuarios, por lo que pidió denunciar a través de las redes sociales o verifitel. Siempre hay actos irregulares donde se intenta o se manipula, hay un manipuleo de los equipos, justamente por eso la presencia que tenemos de manera permanente con personal de la PAOT, con personal de Medio Ambiente, las cámaras que tenemos de vigilancia ambiental para reducir al máximo cualquier acto irregular y por favor que la ciudadanía nos pueda reportar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!